Hola, soy Luis Serrano, bienvenido a este tercer episodio del curso de Flutter. En este tercer episodio vamos a ver cómo se instala Flutter en un ordenador con macros, en un Apple. Para ello, lo primero que vamos a hacer es acceder a la página de Flutter y nos vamos a descargar el correspondiente software para su desarrollo, el SDK. Aquí vais a ir más rápido, lo que os costará a vosotros. Y una vez descargado, lo que debo hacer es descomprimirlo en el sitio donde vayáis a instalarlo. A ver, lo voy a hacer yo directamente en mi carpeta de usuario. Entonces, desde la línea de comando, descomprimo el fichero que me he descargado. Una vez que lo tenemos descargado, voy a comprobar. Lo tenemos ahí en la carpeta, voy a hacer ls-l. Efectivamente, veis ahí que tengo la carpeta Flutter, donde tengo la instalación de lsdk de Flutter. Ahora lo que voy a intentar es instalarlo en el pack, de manera que pueda ejecutarlo desde cualquier sitio en la línea de comandos. Para ello, lo primero que quiero saber es cuál es la shell que estoy utilizando. En este caso estoy utilizando la z-shell, que es la que lleva Macos Catalina. Y voy a crear el fichero que ahí veis, el .cshrc, que es el fichero que se ejecuta cada vez que yo me lo hago. Entonces, voy a editar ese fichero. Y en ese fichero voy a incluir la orden que va a añadir ese directorio a la variable path de entorno. Para que yo no tenga que teclearlo cada vez que acceda a mi perfil. Ahí veis, he abierto con el editor de texto ese fichero. Y simplemente voy a copiar y pegar. Ahí en la página oficial tenéis la orden. En la que simplemente lo que hace esa orden es añadir a la variable path, que es la variable entorno path. Añadirle el directorio donde esté instalado Flutter. En ese momento nos toma el directorio actual, más le añade la ruta Flutter barra VIN. Con eso me va a hacer que cada vez que yo abra mi terminal pueda ejecutar las órdenes de Flutter sin tener que estar en la misma carpeta o directorio. Cierro la ventana. Veréis que vuelvo a abrir una nueva terminal. Y si pongo ya la orden Flutter, voy a ampliar un poco el tamaño de letra para que podáis verlo mejor. Puedo ejecutar ya la orden Flutter Doctor que me dice el estado de mi instalación del framework. Es muy importante esta orden porque nos va a decir siempre que nos falta por instalar. Que tenemos instalado correctamente y que nos falta por instalar. Además nos suele dar unas indicaciones bastante precisas de lo que tenemos que instalar o de lo que tenemos que hacer. Me dice, por ejemplo, que no tengo el Android DSDK instalado, etc. Que me falta estar de acuerdo con unas licencias de Android. Bueno, la del Android DSDK no os tenéis que preocupar porque vamos a instalar Android Studio. Y cuando instalemos Android Studio se nos instalará. Ahí tenéis la página de Android Studio donde lo podéis descargar. Aquí voy a acelerar un poco el proceso, pero os descargáis el fichero y podéis instalarlo. Aquí está una vez que lo he instalado. Es la primera vez que lo ejecuto. Y entonces lo que voy a hacer primero es irme al AVD Manager, Android Device Virtual Device. O sea, los dispositivos virtuales de Android. Y voy a crear un nuevo dispositivo. En este caso voy a crear un dispositivo virtual basado en el... Emulando el móvil, el Pixel 2. Y le voy a poner una versión de Android, la 10.0. Podría elegir otra para este, pero bueno. Para los ejemplos voy a trabajar yo aquí con esta. Lo he descargado. Lo he seleccionado. Paso a siguiente. Aquí está siendo un poco más rápido lo que normalmente os costará a vosotros. Ya tengo creado mi dispositivo virtual y le digo que se ejecute. Y en unos segundos tendremos nuestro dispositivo virtual, nuestro emulador de Android 10.0. Emulando un dispositivo, un Pixel 2 en ejecución. Ahí tenemos. Empieza a encenderse el dispositivo. Y ya tenemos como está arrancando nuestro dispositivo Android, nuestro emulador que nos permitirá hacer ahí las pruebas de los programas que desarrollamos en Flutter. Vuelvo a Android Studio y voy a instalar ahora... Aquí voy a seleccionar en el menú y voy a seleccionar Plugins y voy a instalar el plugin de Flutter, que me incluirá también el plugin del lenguaje Dart. Para ello en el buscador busco Flutter, enseguida lo encontraréis y le dais a Instalar. Acepto. Me pide que tiene que instalar también el plugin de lenguaje Dart. Acepto. Reinicio. Esto lo que va a permitir es que a partir de ahora en Android Studio yo pueda elegir que quiero crear un nuevo proyecto de tipo Flutter. Que me creará un proyecto demo. Esto es muy sencillito que veremos el próximo día. Sale un botón que pulsa una serie de veces. Y te lo va contando. Ahí podéis ver como ya nos admite un nuevo proyecto de Flutter. Pero vamos a seguir con las indicaciones que me ha dado Flutter Doctor. Se supone que ya tengo instalado Android Studio y que tengo accesible la Android SDK, que era una de las advertencias que me hacía. Pero tengo ahí otra advertencia, incluso un componente que me falta, y me dice la orden que tengo que ejecutar para completarlo. Simplemente copio y pego en la terminal el componente que me falta. Ahí tengo el Cocoa Pads, este componente que voy a instalar mediante esta orden que él me ha indicado. La verdad es que Flutter Doctor suele hacernos la tarea fácil. Ya veis como está empezando a instalar los diferentes paquetes. Y siguiendo las instrucciones no debéis tener ningún problema para poder instalar Flutter en Macro. Gracias. 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 Ya ha terminado de instalarse. Y bueno, yo en este caso ya tengo instalado previamente Xcode, pero si no, simplemente ahí desde Mac, como cualquier aplicación normal, deberíais instalarlo. Ya sabéis que es el compilador oficial de Mac OS y lo vamos a necesitar si queremos hacer que nuestros programas se ejecuten en un emulador de sistema operativo iOS. De acuerdo, vuelvo a ejecutar Flutter Doctor a ver cuáles son los requerimientos que cumplo y cuáles son los que no cumplo. Y me dice que no he aceptado las licencias Android. Bueno, pero también me dice qué es lo que debo ejecutar para resolver ese asunto. Veis, simplemente copio y pego. Voy a aceptar. Y me dice si acepto o no las condiciones que me van mostrando. Acepto las licencias. Y con esto creo que ya tengo que tenerlo todo. Vamos a probar por última vez. Doctor. Y sí, todo perfecto. Pues bueno, aquí tenemos los pasos un poco descritos. Primero hemos descomprimido. Después hemos añadido esta línea para poder ejecutar desde cualquier parte los comandos de Flutter. Lo hemos añadido al fichero de inicio de vuestra Shell. En nuestro caso ha sido la ZShell. Bueno, habéis visto que hemos editado, o no hemos creado y hemos editado ese fichero. Y hemos añadido esa línea. Y con esto ya hemos acabado por hoy. Os espero en el siguiente. Si os ha gustado, dadle a suscribirse, dadle a me gusta y seguiré publicando vídeos. Saludos. Hasta luego.